Subriel Matías promete noquear y retirar a Teófimo López y dice que Hainim corre como un pollo en el ring. El campeón mundial de peso superligero de la FIP, Subriel Matías, hizo unas declaraciones explosivas durante una conferencia de prensa de Mashroom Boxing el viernes, presentándose como el último fichaje estrella de la promotora después de pelear durante varios años en las carteleras de PBC. El artista del knockout Matías, con 20 victorias, una derrota y 20 knockouts, firmó un contrato multipelea con Eddie Herr a principios de este mes. Matías tiene previsto pelear en junio en su natal Puerto Rico, contra el australiano Liam Paro, de 24 victorias, 0 derrota y 15 knockouts, que noqueó a Montana Lop en diciembre, y ha sido el que más ha sonado como posible próximo rival de Matías. Antes de que se anuncie su próxima pelea, Matías se aseguró de que el público boxístico lo reconociera como el mejor superligero del mundo, al mismo tiempo que lanzaba dardos a los actuales campeones de la división. Estoy aquí y están viendo al mejor peleador de 140 libras del mundo, dijo Matías. Siento que voy a ir y voy a destruir a mis oponentes, y eso es lo que quiero hacer en el futuro. Estoy muy seguro de mis habilidades, todo lo que necesito es la oportunidad, y creo que la gente va a ver esa oportunidad ahora. Mi seguridad y mi confianza en mí mismo pueden ser consideradas de arrogante a veces, pero si hablamos de otros peleadores como Teófimo López, Devin Henning, y ni siquiera voy a hablar de Rolando Romero porque es un comediante, pero me enfrentaré a cualquier oponente que me pongan enfrente. Voy a noquear y retirar a López, y a Henning no sé, porque corre como un pollo, dijo Matías. El contundente subrial de 31 años peleó por última vez en noviembre y dominó a Sohájón Erháfshev. La victoria fue por detención, y fue la quinta pelea consecutiva en la que Matías obligó a un peleador a rendirse, así como la primera defensa de su título. La racha de cinco victorias también comenzó después de la primera derrota profesional de Matías ante Petros Anamjam en 2020 por decisión unánime, una derrota que desde entonces ha vengado con una victoria por detención contra Anamjam en 2022. Eddie Herr está especialmente entusiasmado con la estrella que ha fichado. Hemos querido fichar a Subriel durante mucho tiempo y ahora ha llegado el momento, dijo el promotor. En mi opinión, es uno de los peleadores más emocionantes y peligrosos libra por libra del planeta. Ya es un campeón mundial, así que la gente no tiene excusa para no pelear con él. Quiere todo el humo y todos los grandes nombres de la división. El promotor puertorriqueño de Matías, Juan Orengo de Fresh Production, dijo que ha estado luchando para conseguir peleadores de primer nivel que se enfrenten a él, pero que eso debería determinar pronto. Ya es un gran nombre, pero quiere ser aún más grande, dijo su promotor. El posible combate entre Subriel Matías y Teófimo López es el que más ha sonado recientemente dentro de la división de las 140 libras, en donde ambos han expresado no caerse para nada bien y en donde curiosamente Matías podría partir como claro favorito debido a su explosividad y a su impresionante poder de knockout muy por encima, según los críticos de Teófimo López.